Hermanos amados, el aval es bendiga. Yo quiero hablar sobre el amor de Yeshua. Hay una palabra que está en Efesios capítulo 3, donde dice que Él quiere que usted conozca la plenitud, la grandeza, la anchura, la longitud, la profundidad de ese amor. Y está relacionado al inicio de este capítulo a la revelación del misterio de los gentiles. Un misterio que hoy en día muchos cristianos no comprenden, no entienden, lo hablan, mas no comprenden lo que están hablando. En el inicio del capítulo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Yeshua, por ustedes, los gentiles, o sea, sus prisiones era por llevar el mensaje de la revelación que se le dio a Él. Hoy en día vemos que aunque no nos pongan en la cárcel, nos encierran. Cuando nos rechazan para no escuchar este mensaje, básicamente, es lo mismo. hay sufrimiento por causa de llevar el mensaje porque se nos ha sido revelado el misterio. Ahora, si nos vamos al libro de Hechos, en el capítulo 26, escuchamos a Pablo que le dice cómo era su vida anterior, que él era fariseo, todas las cosas que desde la juventud él conocía y vivía. Pero le dice, algo pasó, hubo una transformación en Pablo donde él era ciego y ahora veía y donde la revelación del misterio se le mostró a él y también se le dijo que iba a sufrir por ello. Entonces, ahora podemos entender por qué llevar este mensaje trae tanta persecución y sufrimiento. Y él le dice en el verso 6 y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Elohim a nuestros padres soy llamado a juicio. Hay una esperanza que podemos verla en Ezequiel capítulo 37 que el pueblo pensaba que ya no había esperanza y entonces ahí es que vemos ese levantamiento de la casa de Israel, las dos ramas, las dos varas, los dos olivos que se unen y todo ahí está en el capítulo 37 y le agregamos pues el nuevo pacto en Jeremías 31. Entonces, y bueno, muchas otras profecías pero le menciono estas que son bien importantes porque esa esperanza estaba profetizada lo que no estaba revelada de cómo iban a hacer las cosas. Entonces, en el verso 7 dice promesa, hay una promesa a los hijos que salieron, que escaparon, que fueron dispersos por todas las naciones, promesa cuyo cumplimiento esperan, o sea, estamos en espera de que se cumpla, que ante alcanzar nuestras doce tribus. Ahora, ¿dónde están las tribus? Porque Pablo está llevando el mensaje a las doce tribus y él dice que esa era la promesa que esperan alcanzar. Mucha gente quiere decir que todas las tribus son Judá y Judá es una sola tribu. Tienen que tener identidad como tribu. ¿Por qué? Porque vemos en Apocalipsis 7 que hay un remanente y lo llama por tribu. Luego vemos la Nueva Jerusalén tiene doce puertas con los nombres de las tribus. Luego vamos al libro de Ezequiel y vemos una repartición de tierra por tribus. Entonces las tribus deben tener identidad. No es que son todos los judíos. Es obvio que no es todos los judíos porque las diez tribus fueron dispersas en el año 722 antes de Yeshua y no han regresado. Entonces están dispersas. Entonces Pablo entiende este misterio. que hoy lamentablemente muchos no quieren escuchar, no quieren entender y dicen que esto es puro cuento, que esto es mentira, pero está profetizado aquí en la palabra y el mismo Pablo al cual muchos cristianos predican no pueden entender esta parte. Sino que dicen así, sí, la doce tribu es el judío. No, no es así. Entonces dice que promesa cuyo cumplimiento esperan han de alcanzar nuestras doce tribus sirviendo constantemente a Elohim de día y de noche y por esta esperanza él tenía claro el mensaje como lo tengo claro yo, como lo tienen claro ustedes porque la palabra es la que nos da claridad de la verdad. No hablamos cosas interpretadas de nuestra mente. tenemos fundamento pero por mucho para hablar esta verdad y dice por esta esperanza o rey agripa soy acusado por los judíos. Ahora en este capítulo tres nos habla de el ministerio de Pablo que es lo mismo que estamos leyendo ahora y él dice verso tres que por revelación me fue declarado el misterio entonces tenemos que entender que es una revelación y que es un misterio entonces para tú alcanzar esa revelación tiene que venir de arriba porque las cosas ocultas le pertenecen a el ojín la revelada para sus hijos y él se la da a quien quiere y aquel que clama y aquel que busca de corazón para obedecer él se la da también porque dice clama a mí y yo te responderé entonces te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces y vemos que él está revelando aquellos que tienen el corazón para obedecer este misterio no es revelado a todo el mundo un misterio y una revelación no es algo que tú enseñas de un púlpito y que toda la gente que están con su mentalidad en la avaricia en la vanidad lo van a entender tienen que ser corazones dispuestos a obedecer para él revelar revelarle hay una profecía en el libro de Isaías que dice que él nos revela estas cosas y como que no es que son nueve están ahí pero yo no no te lo había revelado porque yo sabía que tú eres rebelde desde el vientre y que tú no ibas a obedecer pero ahora te la revelo entonces él está revelando y no nos había revelado antes por nuestra dureza de corazón entonces hay muchas personas que hoy tienen el corazón duro que tú le quieres mostrar esta verdad pero al tener un corazón no obediente un corazón que ama el mundo un corazón que está aferrado y obstinado a sus religiones no pueden entender lo que que para ti quizás es demasiado sencillo está ahí escrito es que está tan sencillo que solamente hay que leer el nuevo pacto ahí está de aquí que vienen días que hay un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá ahí está sencillísimo pero ellos no lo pueden ver ¿por qué? porque su religión los tiene aprisionados y atrapados y están sometidos a los hombres y no a los jim porque en el momento que se sometan a los jim él les muestra la verdad entonces Pablo recibió una revelación de un misterio que estaba oculto y dice que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Yeshua o sea conocimiento sabiduría entendimiento en algo misterio que es revelado esto no es cualquier cosita esto es algo que él revela algo revelado y misterio es algo oculto o sea hay que clamar hay que pedir dame revelación enséñame no es algo como le dije que usted escucha hoy ya no es algo que tú tienes que tener ese deseo y esa búsqueda para que se te sea revelado verso 5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu ah pues mira que había profetas en el tiempo de Pablo dice ahí miren santos apóstoles y profetas profetas son aquellos que hablan de parte de los hijos que tienen el don de profecía entonces y los apóstoles pues eran ellos él les revela este misterio para que lleven el mensaje por eso dice que recibirían el espíritu siervos y siervas serían llenos de su espíritu y que ambos hombres y mujeres profetizarán este mensaje y ese es el testimonio de Yeshua el espíritu de la profecía que vemos en el libro de revelaciones porque estamos en los tiempos finales entonces hay personas que no escucharían un mensaje que venga de mí porque yo soy mujer pero resulta que el padre me está dando esta revelación me la dio él me la dio yo le pregunté y él me la dio pero yo le pregunté yo le dije que quién era Efraín que por qué lo amaba tanto y él se plació en responderme y yo esto lo he contado antes pero él me mostró una visión y me dijo ahí están en todas las iglesias ahí está Efraín y me lo explicó todo en segundo me lo reveló todo no pasaron yo no creo que eso duró 10 segundos para que usted vea que cuando el abba quiere revelar algo él no tiene que durar mucho tiempo él se lo revela de una vez porque yo quería saber entonces cuando me revela la verdad yo le dije pues necesito armar esto yo necesito ver dónde está esto en la escritura y busco y busco y está ahí y está ahí y mis ojos fueron abiertos y yo lo veía y cada vez que leía yo estaba pero está aquí pero por qué nadie habla de esto y soy yo la única y yo estaba desesperada porque yo le decía al padre pero no puedo yo ser la única alguien más tiene que saber esta verdad no puede ser pero está aquí yo duré dos años y medio mirando que todo estaba en la Biblia pero no tenía ni un alma que me dijera sí es así él a mí también me lo reveló porque el padre me encerró a enseñarme ¿sabe por qué me enseñó? porque él no quería que me contaminara con nadie para yo poder traerle un mensaje limpio porque si en ese momento él me hubiera puesto un roé yo como venía del cristianismo y estar ahí con pastores yo me hubiera ido también como hay muchos hoy y yo siempre le digo busquen que sea él que les enseñe entonces él quería que el mensaje para yo podérselo enseñar a ustedes con claridad y limpio no podía venir el contaminado de hombres porque los hombres siempre quieren tomar el lugar de Yeshua lamentablemente quieren atraer las masas a ellos entonces él tenía que enseñarme a mí correctamente cómo llevar este mensaje donde yo no tengo que atraerlos ustedes a mí yo solamente soy el instrumento el vaso que me tengo yo que preocupar por limpiarme diariamente yo soy exactamente igual que ustedes solamente soy un vaso que se ha dejado que el ava me dé a mí y le doy a ustedes él me da a mí yo me limpio y le doy a ustedes entonces dice el verso 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Yeshua por medio del evangelio en este verso 6 el punto primero es que tienen que entender qué pasó con la casa de Israel se volvieron gentiles por eso le llama los gentiles entonces muchos no entienden esto entonces ya lo ven como somos los paganos los gentiles somos nosotros ahora o sea es que es que tienen que ir y mirar qué pasó mirar leer el libro de Oseas qué pasó con las diez tribus cómo se volvieron gentiles cómo se esparcieron por toda la tierra y luego cómo él dice que los va a recoger que esperarán por él entonces esta parte muchos no la entienden entonces se cierran ahí porque es que tú no puedes tomar el verso 6 y quitar la primera parte tiene que entender quién es Israel y qué pasó con Israel y entender el nuevo pacto casa Israel y casa de Judá y quién era la casa de Israel los mismos gentiles entonces verso 7 del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Elohim que me ha sido dada según la operación de su poder entonces él nos ha llamado como ministros para llevar este mensaje por gracia de él no porque somos nada especial como el mismo Pablo dijo yo era blasfemo como yo perseguía a los santos o sea por su gracia porque él tiene misericordia incluso la escritura dice que él coge a lo vil y menospreciado o sea no hay no hay nada en nosotros especial simplemente él nos escoge porque tenemos un corazón dispuesto eso es lo que se necesita entonces mire lo que dice el verso 8 a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos así que si él te escoge a ti y tú te sientes que no eres nada bueno así es que él actúa él busca a lo que son menos de menos para que la gloria sea de él porque para él dar un mensaje como este no puede buscar a personas que están llenas de información que tienen muchos prejuicios no, él tiene que buscar pues corazones dispuestos a dejarse limpiar y trabajar para poder ser ese vaso entonces dice me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Yeshua ahora la parte del evangelio muchos no lo entienden tampoco porque el evangelio es las buenas nuevas la buena nueva de que de que la mujer de Oseas la ramera la que tuvo hijos de fornicación la que se volvió prostituta gentil pagana y apóstata puede regresar esas son las buenas nuevas y está por todas las escrituras pero entonces al no entender esta parte no entender el libro de Oseas no entender las promesas no visualizar todo esto ¿por qué? porque están aferrados y amarrados allí obstinados en las religiones y sabemos que son muchas entonces tienen todo mal las profecías están mal todo lo tienen mal está como quien dice media verdad un cuarto de verdad pero no hay media verdad hay una verdad está en su palabra y tenemos que dejar que él nos corrija lo mal que hemos aprendido que sea él que nos hable el beso 9 dice y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido es un misterio escondido desde los siglos en el ojín que creó todas las cosas es un misterio escondido que hay que tocar buscar llamar humillarse ante el ojín para que nos muestre cuando podemos entender a plenitud este misterio porque hay muchos que lo entienden porque le dijeron pero no lo han entendido en el corazón entonces para que la multiforme sabiduría del ojín sea ahora dada a conocer por medio de la congregación a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Yeshua nuestro Adón en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la emuná la fe y ya ahí eso incluye muchas cosas en el creemos a su palabra con firmeza a las promesas creemos en lo que él dijo y que fue lo que él dijo porque ahí que está el punto si no entendemos lo que él dijo cómo vamos a tener una emuná una fe que persevere hasta el fin porque la fe también viene acompañada de obras y lo primero que te dicen es que tú no tienes que hacer nada que ya todo está hecho y que él pagó todo cómo vamos a mostrar nuestro amor a él en obediencia nos han engañado por tanto tiempo cuando cuando el Abba dice que tenemos que buscarle constantemente que hay que orar sin cesar hay que orar hay que velar hay que hacer vigilia hay que madrugar son mandatos de las escrituras y muchos otros que están ahí que no se cumplen no se cumplen ni siquiera el amor y la misericordia cada día hay más maldad me da pena y me da tristeza dónde está el amor si lo único que hay es agresiones división insultos eso da tristeza yo a veces yo les digo que siempre yo entro a dejar un mensaje en ese facebook y es tan triste lo que veo que aflige el alma la aflige de verdad entonces los ojos nuestros ven estas cosas y las presentan luego al padre en oración entonces la sabiduría el principio de la sabiduría es el temor a los y el temor a los y la sabiduría viene por guardar los mandamientos pero se nos ha dicho que no hay que guardarlos eso no es lo que dice la escritura pero el hombre ha mezclado ha desviado ha puesto sus propios razonamientos para que no nos resplandezca la luz pero elogín en su gran misericordia ahí tiene un pueblo sostenido y muchos por el amor el haba le va a perdonar porque hay muchos mansos que se han dejado engañar pero son los mansos de la tierra y el haba los va a salvar porque han sido engañados por sus pastores entonces luego le dice verso 13 por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por ustedes o sea Pablo estaba sufriendo de todo por llevar este mensaje porque todo el que quiera llevar una vida piadosa sufrirá persecución todo el que quiera llevar esta verdad se van a levantar muchos en contra enemigos se van a multiplicar por solamente amarle a él yo siempre digo me ha costado todo amarte me ha costado todo seguir tu camino me ha costado enemigos por cantidades pero yo seguiré y voy a hablar con la verdad el haba me dijo a mí háblale con la verdad aunque les duela porque el que te ama es el que te habla las cosas como son el que te habla la verdad el que te dice mira ese camino por donde va está mal o eso que está haciendo está mal y la gente cree que uno se quiere meter en su vida no uno quiere que sean felices que alcancen la plenitud para que les vaya bien no es más fácil ignorarlo todo y aplaudir el mal y no te buscas ningún problema no al contrario vas a tener muchos amigos bastante pero cuando te buscan los enemigos cuando tú quieres aconsejar a alguien de que el camino que está tomando está mal o lo que está haciendo o lo que está pasando en su vida y saben que te dicen y tú quién eres tú te crees la más santa ay esta se cree esta nada más me señala saben cuántas veces yo he escuchado eso montones pero no importa yo seguiré advirtiendo y seguiré hablando y lo que está mal lo voy a decir y no es porque yo estoy bien no porque la gente dice tú me vienes a decir a mí pero y tú yo todos los días me arrepiento todos los días estoy buscando todos los días le estoy pidiendo al padre que me limpie pero si él no nos usa a nosotros para aconsejar díganme para qué nos da el espíritu de consejo para qué nos da la palabra si la otra persona no quieren no quieren recibir pero tampoco está bien no recibe una palabra de mí pero entonces ve y madruga y búscale a él y él te la da a ti pero tampoco lo hacen y viven en chismes y en divisiones y eso no es tenemos que entender el amor de él la misericordia entonces Pablo sufría tribulaciones por eso entonces luego dice el verso 14 por esta causa doblo mis rodillas ante el padre de nuestro don Yeshua doblas rodillas a quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que les dé a ustedes conforme la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu que sean llenos ustedes del espíritu de los him esa fortaleza con que fin mire esto para que habite Yeshua por la fe o sea por ustedes creer pero para para creer hay que escuchar y abrazar el mensaje y obedecer porque los demonios creen y tiemblan creer y obedecer fe entonces cuando hay un corazón obediente hay una fe que actúa que obra justicia entonces son fortalecidos internamente Yeshua habita en nuestros corazones a fin con la finalidad cuál es el fin de que el habite en nuestros corazones en nos llene en el poder en la fortaleza en el espíritu que arraigados y cimentados en amor cimentado cimentado es algo ahí fortalecido en amor ustedes sean plenamente capaces de comprender fíjense mire esto es una cosa tras otra o sea yo oro verdad que ustedes pueden entender el misterio a plenitud no se crea que todo el que está en raíz hebrea y que todo el que guarda la Torah y todo el que guarda el día de reposo ha entendido el misterio de esta revelación hay muchos que lo siguen porque otro le dijo tienen que entender pedir esa revelación entonces llenos del espíritu para que entonces Yeshua habita en ustedes y entonces puedan comprender la anchura longitud la profundidad la altura y de conocer el amor de Yeshua que excede a todo conocimiento para que seáis llenos saciados llenos de toda la plenitud de Elohim cuando usted llegue a esa llenura usted va a estar en un Shalom en una saciedad su alma saciada y usted va a estar entendiendo todas estas cosas entonces el misterio tienen que entender bien Israel las doce tribus la revelación el misterio las profecías abrazarlas ser obedientes caminar caminar en esta fe que sean llenos de él para que Yeshua habite y que estén cimentados y arraigados en el amor para que entonces le llegue la sabiduría y el entendimiento junto con todos los santos de esta magnitud grandeza de este amor porque cuando usted entiende este amor usted entiende la misericordia usted descansa finalmente usted confía que pase lo que pase él está en control de todas las cosas y usted va a comprender la gran misericordia de él y mientras hay uno que le están pasando juicios que usted dice wow pero esta persona no entiende la misericordia de él ni siquiera conoce el amor por tanto el que no conoce el amor es porque tampoco tiene el espíritu no está lleno entonces hay que estar lleno para que le habite para usted conocer el amor entender la misericordia y usted realmente ahí es que viene el reposo el shalom ahí que a pesar de lo que se venga usted confíe y ahí es que usted tiene que llegar o yo tengo que llegar todos tenemos que llegar todos los días pedirle a él que nos llene que nos sacie que queremos conocerle más que lo necesitamos que él es nuestro anhelo el deseo de nuestro corazón que queremos agradarle que nos limpie que nos purifique que podamos por eso le decía yo de rodilla le pido que él habite a fin de que ustedes cuando estén ahí cimentados fortalecidos en ese amor por el poder del espíritu en esa fortaleza ustedes pueden conocer la anchura y este amor excede a todo conocimiento excede por encima y entonces serán llenos completos llenos de la plenitud de Elohim y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúe en nosotros a él sea la gloria en la congregación en Yeshua por todas las edades por los siglos de los siglos amén amados pidamos ser fortalecidos yo lo pido por ustedes oremos unos por otros que él me llene a mí que él le llene a ustedes que podamos entender la magnitud de este amor que podamos estar fortalecidos en él para que podamos pasar cualquier tribulación que llegue a nuestra vida estar firmes porque estamos en el amor de él y cuando usted conoce ese amor usted va a ser inmovible porque por amor se entrega todo hermanos por amor después que usted conoce esa plenitud de ese amor usted va a estar dispuesto a todo por él así como lo hizo por nosotros él es nuestro ejemplo a seguir el Abba les bendiga el Abba el Abba el Abba Gracias.